¿Quién es más? Búscate otro más. Bueno, vuelve a enamorar. ¿Cuál es el bien de amor a quien venida? ¿Cuál es el bien de amor a quien venida? Día amante, ¿no? ¿Quién se puede por tu hogar? Día amante, ¿no? ¿Quién se puede por tu hogar? ¿Cuál es el bien de amor a quien venida? ¿Cuál es el bien de amor a quien venida? ¿Quién se puede por tu hogar? ¿Cuál es el bien de amor a quien venida?